Hola gente yo soy Jorge X y en el día de hoy vamos a analizar los niveles de poder del personaje Jorge X en la temporada 1 de la serie Jorge X Si aún no has visto este episodio se los dejaré aquí abajo en la descripción para que puedas ir a verlos y me digas tú tu opinión Sin nada más que decir comencemos con este video Y recuerda que si te gustan este tipo de videos puedes suscribirte yo te lo agradecería mucho Y ahora si comencemos La serie de Jorge X se origina en el año de 2022 Esto es tiempo después de la guerra y por lo tanto el personaje debe de haber aumentado su poder Y así es, Jorge ahora aumenta a 10.000 puntos en forma base La primera vez que lo vimos enfrentarse a un enemigo fue en el episodio 2 Donde vimos 3 distintas peleas, no largas pero vimos la diferencia de poderes Y de hecho su poder no rebasa las 20.000 unidades Así que Jorge X en tan solo el Powerful ya podría hacerse cargo de todos ellos sin mucho esfuerzo Pero sabemos que también Jorge aún no controla ese poder debido a que la última vez que lo usó termina casi muerto Así que por eso él prefirió no usarlo pero al no haber otra opción refirió a hacerlo Después de esto llegaría el guerrero Puño de Acero Quien es una máquina creada por el Dr. Spank Su poder lo pondría como por unas 24.210 unidades Si superando a los enemigos ya anteriormente mencionados Pero aún así a un Jorge Full Power creo que todavía no lo supera Pues este en Powerful o Full Power tiene un poder de 25.000 Con los cuales supera a estos personajes Después de esto llegaría Roman quien es el verdadero enemigo y es el verdadero problema de esta temporada Roman tiene un poder de 9.500 Como vemos puede ser derrotado por enemigos ya antes mencionados Pero lo que hizo que este personaje se volviera cada vez más poderoso es el hecho de que absorbió a Mr. Crack Mr. Crack tiene un poder de 4.500 y Dramicraft de 5.000 Estos dos luchan para poder detener a Roman Obviamente esos 9.500 hacen la diferencia y ninguno de ellos dos ni uniendo fuerzas podrían Así es como Roman absorbe a Mr. Crack y obtiene ahora si el primer aumento de poder Ahora con 14.000 puntos es superior a Jorge X Pero aún así en Powerful este puede vencerlo Pero con lo que no contaba Jorge X es de que Mr. Crack ya tenía una transformación Y esta era también la fase Crack Recordemos que la fase Crack multiplica por 1.500 el poder base O sea que esos 14.000 por 1.500 daría como resultado a 22 millones Si es que no me equivoco Y con esto ya supera a cualquier guerrero Incluso a Jorge X que al ver que ya no podía vencer opta por usar la fase Crack Y esos 10.000 puntos al multiplicarse por 1.500 darían 15 millones Pero como vemos no es suficiente y esto se demostró Roman termina venciendo a Jorge X quien creíamos que era el guerrero más fuerte Y de hecho si lo es pero al confiarse y dejar que Mr. Crack haya sido absorbido es lo que provocó este problema Dranny Craft y Jorge X deciden fusionarse Y ahora si volviendo a regresarnos a la fusión más poderosa Que es Jorge Craft Jorge Craft tiene un poder exactamente de 150.000 Esto se obtiene al sumar los poderes base O sea los 10.000 de Jorge X y los 5.000 de Dranny Craft Dándonos 15.000 Y finalmente el aumento de poder es multiplicarlo por 10 y así nos da 150.000 Con los cuales ahora si Jorge Craft puede superar a Roman pero ya no al Roman transformado Así que estos deciden utilizar la fase Crack La fase Crack multiplica por 1.500 Entonces esto nos debe de dar un total de entre 225 millones Y ahora si este regresa a ser el personaje más poderoso Superando a Roman Pero Roman al ver que no podía vencer a Jorge Craft Decide expulsar toda su ira Y alcanzando una transformación que posiblemente no la vayamos a ver en este crack Pues se puede decir que es una fase errónea de la fase Crack Y ahora en vez de multiplicar por 1.500 Multiplica por 15.000 Y esto nos da un poder de 220 millones No es mucha la diferencia entre ambos personajes Jorge Craft que en la fase Crack Y Mr. Roma que en la fase Crack Pero al ver que Jorge ya se le estaba agotando el tiempo de la fusión Decide utilizar ya finalmente el ataque final Con los cuales vence a Roman Y bueno así es como termina esta primera temporada Y yo creo que realmente Jorge si hubiera podido vencer a Roman Pero si este nos hubiera confiado Creo que todos los problemas se hubieran evitado Pero bueno Eso es todo por el día de hoy Nos vemos en un próximo video Adiós Subtitulado por Jnkoil